El máster fue determinante para mí, porque me cambió la vida, en el mejor de los sentidos. Aprendí muchísimo, muchas horas extra estudiando y aprendiendo. Todo lo que recuerdo es positivo y es lo que me ha hecho ser lo que soy ahora. Recuerdo el compañerismo que había, la buena aceptación de los profesores, el feedback, apoyo un montón entre los compañeros y sobre todo también lo que nos enseñó el proyecto. Las clases se enseñan, pero en el proyecto es donde le sacas de verdad jugo al máster. Primero que me viene a la cabeza del máster es el recuerdo que tengo de los compañeros que hice, de los buenos momentos que pasamos aquí, de las clases de BEC y de haber echado bastantes horas al proyecto, un proyecto que me enseñó mucho. El hecho de haber tenido Bugs and Guns es más de un 50% del haber conseguido el trabajo, ya que mi porfolio se compone principalmente de todo el trabajo que hice allí, y además de toda la experiencia que me llevé con mis compañeros, ya no son compañeros sino que se han convertido en amigos. Aporta una mucha mejor base de lo que suelen tener el resto de gente, que son Jams normales, que son proyectos con mucha menos envergadura, mucho menos gente, mucho menos apoyo profesional de gente real. Yo tengo una sensación que me da una mejor oportunidad de cara a otras personas, definitivamente. Al ser un juego de un desarrollo bastante prolongado de casi un año, es algo que mucha gente no suele tener en sus porfolios, entonces sí que te hace resaltar un poco por encima del resto de perfiles. Era muy vistoso, ganó bastantes premios, nos curramos mucho también el proyecto, le pusimos mismo y al final eso ayuda mucho a poder conseguir luego que se fijen un poco en ti, porque hay tanta gente que obtienes algo resultivo y en este caso lo mejor es el proyecto de la UTAF, te lo ocurre, se hace vistoso y ya con eso ya sales con algo. ¿Qué les diría a las personas que se están formando o que están pensando en formarse en videojuegos? Que se preparen bastante para un cambio considerable en la manera de pensar y en la manera de ver los videojuegos. Que lo hagan, que lo hagan porque es un mundo muy bonito, es una industria nueva y que tiene muchas oportunidades y es un mundo en el que todas las personas pueden destacar y eso es importante. Que tuviera paciencia, que no tuviera vergüenza, que intentara ser capaz de hablar con todo el mundo y ser bueno con todo el mundo, porque al final es una industria súper pequeña y al final todos nos ayudamos, somos como una gran piña y eso sobre todo es lo más importante yo creo. Y nunca perder la pasión.